del museo. Y luego también, por supuesto aquí también, temas relativos a la seguridad, evidentemente, y tengo unos espacios de carácter privado, pues tiene que tener unos condicionamientos en cuanto a los reglamentos de seguridad. Lo que es lo recibo es que, y esto, en fin, comentaba por un trabajo en el museo, donde había en las salas acceso a los montacarras y la gente se les iba a poner y se les metía por dentro del museo. Pues claro, lógicamente, tuvieron que, en algún momento, colocar un tipo de cerro de entrenamiento de seguridad de esos montacarras, porque claro, la gente, pues bueno, la había detectado con las cámaras de seguridad del museo por zona sin perlas.